Los comunitarios, bociberando consignas, salieron a reclamar de las autoridades gubernamentales el cumplimiento del asparto de su carretera, la cual llevan años aprobada y aún ellos, para que se cumpla, deben estar mendigando sus derechos. Mendigando un asparto que ya para lanzar está aprobado y aprovechando la oportunidad. Los saltos de la herradura tienen 5 kilómetros y medio aprobados desde 2012 y nada que para nosotros. Solo le exigimos al Estado Dominicano que cumpla con el asparto. Aquí hay muchísimas personas enfermas de asma, mucha contaminación, ustedes pueden hacer toma y o se van. Hoy es pacífico, pero después de aquí nosotros no respondemos. Las representantes de la Federación de Juntas de Vecinos de la zona suroeste de Santiago emplazaron a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas a presentarse al lugar y dar cumplimiento a la obra, ya que de lo contrario retomarán las luchas de sus exigencias, como solo lo saben hacer los residentes de esa zona, en las calles. Para Noticias 55, Marisela Gutiérrez.